para ser los que más feliz día hola este vídeo va a ser cortico hoy es un día feriado en los estados unidos uno de los pocos es día labor day día de las personas que trabajan entonces quizás no va a haber mucho volumen pero bitcoin está verde vamos a revisar los gráficos listo vamos a hablar un poco de mis pensamientos acerca de cómo podemos ver las cosas la importancia de ese rate cut que viene ya en septiembre 18 17 a 18 la importancia de ese rate cut sí y qué significa para bitcoin todo eso y estamos compartiendo bastante alfa en el grupo de telegram voy a compartir algo de ese alfa ahí pero ya saben muy buena información y la verdad que estamos compartiendo en ese grupo 20 dólares al mes para ser parte de ese grupo vamos a hablar algo de la alfa que estamos compartiendo ahí y vamos a revisar unos altcoins ok amigos es uno de esos definitivamente debe mirar amigos listo así que al further ado comencemos cerramos el mes ya ok esto fue rojo si verde rojo verde rojo verde desde enero si 2024 hemos subido si después lateral literal lateral en esta zona intentando por un año un año entero intentando de quebrar por arriba de este previo al time high previo al time high y no lo ha podido hacer pero eso no pasa nada yo creo que si eventualmente lo va a hacer después de ese recorte la importancia de ese recorte pues ahora ya personas están viendo que es muy importante tener ese recorte porque qué significa eso significa esencialmente que más dinero que más dinero que más dinero va a ingresar al sistema global y eso es exactamente lo que es lo que activos de riesgo como bitcoin y otros activos necesitan para tener movimientos parabólicas movimientos muy fuertes movimientos verdes ok entonces eso va a pasar el 17 a 18 cuando el federal reserve va a tener su cita si el 17 18 creo que el 18 probablemente van a salir con la con con la decisión va a ser un recorte o de 25 puntos básicos o 50 puntos básicos ok y ese recorte ese primer recorte va a ser interesante va a ser muy importante y después de eso quizás no ese día o el día después aunque puede ser short term un pump un pump simplemente por esa noticia que ya ya el mercado ya sabía ya después de eso yo creo que vamos a acabar por aquí si quizás al fin de septiembre definitivamente entre los últimos tres meses octubre noviembre diciembre yo pienso todavía que en esos tres meses bitcoin va a subir a 80 a 100 mil dólares entre 80 a 100 mil dólares y en 2025 entre 200 y 250 millones porque todas las condiciones están están ahí dándose y solamente estamos esperando ese recorte si para que ingrese más dinero para que los gobiernos ingresen más dinero en el sistema así que es el supply global global money supply aumente y cuando eso es el global money supply aumenta eso es cuando las cosas se ponen muy buenas y ok históricamente por eso que es muy muy importante ese primer recorte ahora vamos a ver qué pasó en bitcoin en la semana esencialmente sideways ok en la semana de 19 19 de agosto subió y la semana que recién pasó regresamos todo queríamos bajar pero la verdad yo no envisiono que vamos a bajar mucho menos de esto yo creo que bitcoin si va a salir de esta área y si va a subir duro hacia arriba después de ese recorte algún tiempo después de ese recorte listo así lo veo así lo sigo viendo estoy muy muy alcista que es muy muy alcista aunque bitcoin está bajando y yo no creo que vamos a perder mucho por aquí si quizás algo así es algo así si es posible pero no vamos a bajar acá aunque si ha pasado pero que pasó lo comimos todo y regresamos otra vez acá que hay fuerza entonces bien todo se ve bien las otras cosas también si aunque el dólar dxy ha subido de aquí rebotado yo creo que va a regresar dow jones nuevos máximos históricos nasdaq ya después de esto se ve como que esta semana quiere subir la s&p 500 aproximando nuevos máximos históricos otra vez el bono de rendimiento de dos años exactamente como queremos que esté el de 10 años aunque está subiendo un poquito igual está bajando exactamente lo que queremos que pase el market cap el bitcoin dominancia yo creo que estamos en la parte de arriba de acá quizás oscilamos un poquito más pero eventualmente vamos a subir puse ese triángulo aquí para que veamos que estamos poniéndonos más estrechito en un triángulo el others ok el others yo pienso ya cuando bitcoin ya hizo su tope y ya estaba como pues haciendo moviéndose lateral por todo el año esencialmente por todo el año los altcoins bajado y bajado bajado pues los altcoins que yo miro si los low caps han bajado pero eso yo creo que va a cambiar por aquí yo creo que el piso local va a hacer algo por aquí sí quizás ni te cogemos acá pero quizás sí y el piso local va a venir por aquí algún lado ojalá por aquí por debajo de esos 200 millones ya quebramos por aquí yo quiero que queremos por aquí ya cuando quebramos por aquí claramente los altcoins van a moverse duro también conmigo lo veo listo entonces ahora el alpha que estoy compartiendo en el que estamos compartiendo entre todos sí porque hay un tercero ahí adentro saludos a albert que él mira estos wallets si él estaba mirando a los wallets de los top 50 de los que tienen amigos sí cosas interesantes y compartió esa información con nosotros cosas interesantes muchos de los criptos que ellos tienen estas personas que tienen millones de dólares millones de dólares en cripto yo ya las traído a su atención los criptos que entonces tengo buen ojo para para encontrar buenos proyectos así si eso eso me dio pues me hace sentir bien y estoy traiéndole buen alfa así pero si quieren más alfa así y hágase parte de este grupo otra cosa que no te estos holders no tienen mucha exposición a gaming jugadas de gaming y yo creo ahí es donde diferenciamos porque la verdad si la primera parte de este ciclo alcista gaming no le fue si subió pero no le fue tan bien si han regresado muchas de las ganancias pero yo creo que esta segunda parte esta última parte la parte parabólica la parte más importante yo creo gaming si le va a ir muy bien entonces yo creo que ellos están incorrecto no mirando gaming y ellos se van a arrepentir aunque ya son millonarios entonces que les importa pero tienen mucho también mucho mucho megos que hace y recuerde que me gusta está en vez veis es la cadena de coinbase piénselo como vaina smart chain para vainas que hay con veces como el dueño pero también son separados y si bienes por ejemplo se va a la quiebra lo que pienso que va a pasar en smart chain va a seguir sí y lo mismo con coinbase y además de eso coinbase tiene mucho dinero para ponerle marketing a bass y bass no tiene un coin recuerde bass no tiene un token entonces para tener exposición a ese ecosistema que van a hacer las personas comprar meme coins uno de estos es miggles guys y miggles yo creo que va a bajar quizás a tocar esta línea el punto cero uno seis punto cero unos siete sí o quizás por debajo sí punto cero uno cuatro tan bajo como un punto cero uno dos dos tres es que puede que hace eso que puede que hace eso consolidar sargues por un poco de tiempo y después eventualmente subir y subir dura empezar a subir dura muchas personas están muy así en este proyecto guys muy así está mucho dinero detrás de este proyecto guys mucho dinero detrás de este proyecto están o sea todas las condiciones se ven como perfecta para que este este proyecto sea uno que explote porque va a haber muchos pues no muchos pero par dos tres cuatro quizás tokens de memes en vez que yo creo que va a llegar capitalización de mercado de mil millones o más y miggles va a ser uno de esos yo creo que puede llegar hasta diez mil millones o quizás más que es ok entonces buen precio de compra buen precio de compra ahora las jugadas de gaming también que también quiero quiero eso porque estos holders si estos billeteras de top 50 de miggles no tienen mucho de exposición y parceros si uno si por casualidad están viendo eso hagas exposición de de estos proyectos uno primero creo que creo se ve mostrando fuerza así después de esta subida ha bajado y interesante como trabajan las cosas aquí justo hizo hizo un bounce boom eso no quiere decir que ahora va a seguir subiendo puede que haga algo así si quedarse por esta línea así haciendo un base y antes de seguir subiendo hacia arriba yo creo que sí fácilmente yo creo que puede llegar a un dólar creo engine si son vers también que yo les dije si ya la pelea va a ser aquí y si no vamos a regresar el curso y bajar ahora se ve como que es así aunque puede ser el intento si si mantenemos el base de punto cero cinco tres más o menos donde estamos punto cero 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 cinco cuatro si así boom y después quebrar eventualmente vamos a creer o puede que baja un poquito más quizás hasta bajar hasta acá pero no sé no sé vamos a ver si 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 eso depende de cuánto tiempo tenemos que consolidar si los seguir seguir sangreando si pero no me imagino mucho si quizás hasta en septiembre al fin de septiembre después de los primeros recortes yo pienso que vamos a empezar a movernos entonces no sé si bajamos si hay tiempo para bajar tan bajo como así pero es posible es posible y si es así aquí yo empezaría yo esperaría un 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 bounce si puede ser que está haciendo como un triángulo si pueden ver eso puede ser que está haciendo eso entonces si eso es el caso puede pueden visionar algo así boom 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 eventualmente quebrar y movernos también sin ver si pienso que puede llegar a un dólar entonces esta fea de dollar cost average ventas pueda sin verse también es otro que yo le metería right now que se ve como algo de fuerte yo creo que esto sí fue el bajón aunque puede bajar otra vez acá tres cuatro mil dólares para tres mil cuatrocientos dólares para comprar un millón de estos que hay saben yo pienso que lo va a ir muy bien fundamentalmente esto puede llegar fundamentalmente este proyecto es muy fuerte que es y yo pienso que puede llegar muy 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 lejos otro nakamoto games después de subir está bajando menos de un dólar 86 centavos ya este capitalismo de mercado está mucho más alto que los otros sí si los otros llegan a capitalismo de mercado de esto usted va a estar muy contento si tienes exposición y yo creo que sí es este tiene capitalismo de mercado de 80 80 millones algo así o 60 millones y recuerde que es un verse y sen y los otros creo como 10 millones por ahí son por ahí dos millones un millón un millón y medio y senvers como dos millones de market cap guys entonces hey no sé hagan con esa información lo que quieran parcelas ahora simplemente le estoy trayendo mostrándole el ojo pues lo que me dice que son buenos proyectos que hay y no por nada pero tengo un ojo para estas cosas tengo un buen ojo para escoger ganadores entonces ahí está eso es todo lo que quería traerles su atención o y uno que no es un gaming rio rio también de real world assets rio gratify y esto box la verdad son los que para mí yo le metería más en esos ahora tenía tendría tendría exposición en esos tres si rio interesante en esta línea cada vez que hemos tocado esta línea ya ha subido cierto esta vez está aquí en diciembre 22 jugamos un poco de tiempo pero últimas que tocamos aquí solo un toquecito y boom ya nos fuimos no sé si va a ser exactamente así quizás más como algo así boom 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 yo creo por esto que hay hay soporte en esta área de 66 centavos 64 centavos 58 centavos 60 centavos no creo que vamos a perder eso y si bueno si perdemos esta línea así y después subimos o ojalá hacemos un rebote y tenemos y empezamos a subir que eventualmente va a subir estoy muy asista en este proyecto también hay real world assets también yo pienso que le va a ir bien pero mira mucho a gaming porque yo creo que las mayor oportunidades están en pues amigos memes y gaming listo y después real world assets y también inteligencia artificial en estos días vamos a mirar unos unos quizás unos unas jugadas ahí también porque uno si también debe estar diversificados y los ustedes que todavía ya están listo falta poco parceros falta falta poco es el último tres meses octubre noviembre diciembre va a ser muy bueno y el próximo año va a ser increíble porque más y más dinero va a ingresar a estos mercados que es más y más dinero va a estar en el sistema y eso es lo que necesitamos y necesitamos el global money supply que aumente y lo está haciendo y lo está haciendo vamos a dejarlo y si pueden por dar like suscribirse toca la campana para recibir notificaciones de vídeos que yo hago los viernes y pueden seguir con los comentarios hágale si pueden hacerme un poco de free marketing promocionarme promocionarme pues parceros si pueden seguirme en mis redes sociales sígueme en esas redes sociales asesorías si quieren una personalizada cobro 50 50 UST para una hora de mi tiempo si quieren ser parte de la comunidad de telegram esos 20 dólares al mes bastante alfa que estamos compartiendo ahí listo así que piénsalo muchas gracias con nada más que decir a él este nos vemos en la próxima y hasta ese entonces